Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes Champion League, Basket, Tenis Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes Hoy para deportes Hoy para deportes Ya llegó Hoy para deportes Ya llegó El gol Con goleada de Argentina Contra Italia, allí en Londres Así que también muy contentos por la selección Pero aquí estamos para hablar de todo El deporte adaptado, inclusivo y paralímpico De la República Argentina También con grandes actuaciones de argentinos Por todo el mundo, en distintos lugares Con diferentes deportes Así que nosotros, el único programa de la radio El único medio de comunicación De la República Argentina Dedicado al deporte para personas con discapacidad Bueno, aquí vamos a estar con toda la información Con el equipo periodístico, como siempre Con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo Con Damián Schneiderman Así que hoy estaremos también con dos muy buenas entrevistas Para compartir con todos ustedes Quiero agradecer Y saludar a Silvio Velo Saludarlo porque cumplió 51 años el domingo Así que le mandamos un fuerte abrazo A Silvio Velo y también a nuestro amigo Ariel Cuasi, hombre de ganador 14 veces ganador De medallas en los Juegos En distintos Juegos Paraproamericanos 4 veces nadador paralímpico Bueno, tuvo una operación Ya está en la casa, allí en Avellaneda Así que se está recuperando Le mandamos un fuerte abrazo A nuestro amigo Ariel Cuasi Que fue nuestro especialista En Tokio 2021 Saben que nos pueden seguir Por supuesto por M1220 Pero también estamos en todas las redes sociales En la fanpage de Facebook De Paradeportes También en nuestro Twitter En arroba ParadeportesOK En nuestro Twitch Canal de Twitch Y por supuesto nuestro canal de YouTube Así que estamos ahí en todos lados Y además en las páginas de Facebook De Natación Paralímpica Argentina De FADEPAC La Federación Argentina de Deportes Para Personas con Parálisis Cerebral Y en Básquet Adaptado Faba La nueva fanpage del básquet adaptado También pueden seguir toda la información del básquet En basketadaptado.com.ar Y en Básquet Adaptado Faba Toda la información Hoy hablaremos Porque ya está la lista de las Lobas Perdón La lista de las Lobas De la selección femenina Que va a estar jugando en Brasil En San Pablo Así que daremos a conocer Las 12 jugadoras Que van a estar representando en Argentina Y el lunes Va a estar la lista De los varones Así que vamos a esperar ansiosos Que Mauro Varela De la confirmación De la lista de los 12 jugadores Que van a estar En Brasil En San Pablo Del 13 al 18 Del 13 al 18 La fecha exacta Donde va a comenzar el torneo Y va a finalizar Saludos a Nicolás Carrizo Hola Nico ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi Acá estamos con mucha información Todo lo que dejó La actuación de los argentinos Que están en atletismo En Europa Tanto en Francia Como en Suiza También El andar de Gustavo Fernández En el circuito de tenis adaptado Que está ahora mismo En Roland Garros Y bueno Algún repaso también De lo que fue El seleccionado argentino De canotaje Por Bolonia Y mucho más Bien Perfecto Se viene En la semana Información de natación Porque se viene El mundial de natación En Madeira En Portugal Así que también Iremos de a poco contando Porque son unos cuantos Los deportistas Los nadadores Que van a estar allá Disputando en junio El mundial Así que estaremos También acompañándonos Saludos también A Damián Schneiderman Está conectado con todo Así que Le mandamos un fuerte abrazo Y ya Sabemos que está ahí Nos pone al aire Permanentemente Así que ahora En unos instantes nada más Vamos a hablar La semana pasada Sobre el final del programa Podemos hablar con Facundo Rojas Es el capitán De la selección argentina De fútbol De talla baja Campeón de América En Lima La charla fue muy cortita Que nos comprometimos Con Facundo En seguir hablando Un poco más Así que ahora En unos instantes Si todo sale bien Hablaremos un poco más Largo y tendido Con Facundo Después vamos a hablar Con un debutante En Paradeportes Con Martín Irrazábal Que es el presidente De la Asociación Argentina De tenis adaptado De pie ¿No? Permanentemente Y en forma constante Venimos hablando De lo que es el tenis adaptado En sillas ¿No? El tenis adaptado En sillas El de Gustavo Fernández El de Sequiel Casco El de Agustín Ledema El de Florencia Moreno Y el de un montón De deportistas Pero también existe El tenis adaptado De pie ¿Sí? Entonces Es una organización Y una asociación Joven ¿Sí? Tiene apenas Un par de años Están unos 10 años Desde el 2012 Así que con Martín Irrazábal Vamos a estar hablando Bien de cómo está constituida La organización Quienes son las personas Que juegan Bueno Decimos siempre Que todo el deporte adaptado Es aquel deporte Que modificando Una mínima regla Mantiene su esencia ¿No? Entonces Con las pequeñas reglas En el caso del tenis adaptado En sillas de ruedas La adaptación es que Primero Se juega en sillas Y segundo Que puede tener Hasta dos piques La pelota La pelota puede no picar Puede picar una vez O puede tener un segundo pique Y ese segundo pique Puede ser afuera de la cancha Pero existe también El tenis adaptado De pie Bueno Vamos a hablar con Martín Para que nos cuente Un poquito más Las características Quienes son los que pueden jugar A este deporte En la mayoría Son casos De personas amputadas Con prótesis Bueno Hablaremos Si hay personas Con otras discapacidades Que también participan De este deporte Tan importante Tan interesante Que ha tenido el apoyo Incluso hasta De Rafa Nadal Y de grandes deportistas En todo el mundo Que apoyan El tenis adaptado De pie No es un deporte Paralímpico O sea No está en los Juegos Paralímpicos Hasta ahora Es un deporte adaptado Veremos con el paso De los años Si el tenis adaptado De pie También forma parte Del mundo Del deporte paralímpico Así que Vamos a charlar Con Martín Para que nos cuente Su historia Y todo lo que tiene Que ver Con el tenis adaptado De pie Nico Si te parece Antes de que se sume Facundo A la charla Facundo Rojas Que nos cuentes Un poquito Lo que pasó Hablamos de Argentina Y en Wembley Y en Itay El partido con Italia Pero hay muchos argentinos En el atletismo Asi que mencionaste Estuvieron en Suiza Están ahora En Francia Así que Una delegación Más que importante Con muy buenos resultados Así es El repaso Sabiendo que Como comentábamos Maxi En las redes Para deportes No hubo medallas Sino primeros Segundos Y terceros puestos En este torneo De Notwell En Suiza La primera parada Del equipo argentino Que tuvo como Destacada Yaina Martínez En la prueba De 200 metros Terminó primera Con 30 segundos Y 32 centésimas Obviamente que es Una prueba importante Para ella Especialista En 100 y 200 Mejorando su marca En Tokio Así que También un registro Positivo En esa carrera Para ella Hernán Barreto También fue primero En los 200 metros Esa prueba favorita Para él Ya que fue medallista De bronce Tanto en Londres Como en Río También tenemos En el repaso A Brian En Ipericeri Que hizo un registro De 6'28 En Sancto En Largo Que le permitió También Esa prueba Ser medallista En los Juegos Paralímpicos De Tokio Y Antonio Y Antonio Y Antonio Hizo un lanzamiento De 8'80 Registro Que le sirven Al equipo argentino Para ir viendo Dónde están parados Dónde están parados Los rivales También Maxi Que es un detalle No menor Y que siempre que hablamos Con alguien Del cuerpo técnico Del seleccionado Argentino Repasan esta importancia De los viajes Para ver Cómo están los demás Gabriel Sosa También estuvo Compitiendo en dos pruebas Fue séptimo En los 200 metros Y décimo no menos En los 800 Y Valeria Jara También otra velocista En secha de ruedas Fue puesto 12 En 200 metros Si querés Sigo con el repaso Sí, dale, dale A momento de tiempo Bien Alexis Díaz Alexis Chávez Perdón Ya estoy componiendo nombres También estuvo presente En el torneo Hizo los 100 metros El primer puesto también Y también el primer puesto En los 400 Recordando también Que Alexis No solo compite En 100 Que le permitió También llegar ahí A la final De Tokio Y ser medallista Tenía uno también En los 400 Yaina también Corre los 100 Fue primera también Con 14.22 Y Hernán Marleta También primero En los 100 metros Con 12.78 Nada Un equipo argentino Amplio Con muchos atletas Que fueron también Sin ser medallistas En Tokio A probarse Porque hay una apuesta Con ellos Romina Mariluz Fernández Mencionamos también A Valeria Jara A Germán Sosa Un equipo amplio De Argentina Que ahora se va a aprobar En París nuevamente Y bueno Veremos cómo les va Repasando Y teniendo en cuenta Esto que marcábamos En la previa Y el durante Que es una competencia Importante Porque le permite a Argentina Volver a viajar Y estar ahí en Europa Después de lo que fue Tokio En un nuevo ciclo para mí Bien Y bueno Puntualmente hay un gran trabajo De lo que es la Federación De los Entrenadores De la FADEPAC De la Federación Argentina De Deportes Para Personas Con París Cerebral Hubo una reunión Se hubo una reunión Durante el fin de semana Estuvieron charlando Sobre Bueno Un poco Lo que ha ocurrido Allá en Suiza Lo que se viene en Francia Proyectar Se está preparando Un torneo nacional También Así que De bochas En este caso De bochas No de atletismo De bochas Y de fútbol 7 PC Bueno Y es mucho el trabajo Y es uno de los deportes Y una de las federaciones Que más medallas Le da Y más alegría Le da también Al deporte paralímpico Argentino Y todavía Con deportistas Que ya van por su tercer juego Pero otros Como bien decías vos Por ejemplo Alexis Chávez Que tuvo su debut en Tokio Es muy joven Tiene apenas 19 años Y que tiene una carrera Extraordinaria Para desarrollarlo ¿No? Y Brian Pelisseri Y Maxi también Otro chico muy joven Con también una proyección De dos o tres juegos más Sabiendo que ya en el juego Del debut Metieron podio Así que hay todo un trabajo De por medio con ellos La posibilidad también De competir ahora mismo En la ciudad Que va a albergar A los próximos Juegos Paralímpicos Con todo lo que eso implica Es adaptación Conocer un poco bien Lo que se viene Dentro de muy poco Estamos en 2022 Queda poco más De un año y medio Casi dos años Para la realización De esos juegos Y bueno Este ciclo corto que tiene Que ya hemos hablado Con todos los deportistas Una particularidad especial ¿No? Porque hay mucho menos tiempo Para trabajar Las ansiedades seguro Son mayores En menos de un año O un poquito más de un año Tenemos los Panamericanos De Santiago Que ya son La puerta de entrada De lo que va a ser París Un ciclo corto Que beneficia A los que tienen experiencia Me parece Aquellos que ya vienen Con rodaje Que vienen entusiasmados Que vienen con resultados Que en poco Menos de tres años Tienen otra gran oportunidad Así que todos los deportistas Que mencionaste recién Hernán Urra ¿No? También súper joven Porque debutó Ganó medallas O sea Parece que compite Hace 15 años Pero en realidad No es tanto Y ha hecho podio En las 200 oportunidades Así que entre los que ya están Que están lejos Del retiro todavía Que siguen estando En los primeros puestos Del ranking Más los que se van sumando Que cada vez son más Así que la base Va creciendo Y eso es sumamente Importante Y bueno Eso que te permite Generar también Más espacios Y más convocados ¿No? Porque a veces pasa Que tenés algún candidato Y se te queda afuera Porque el cupo Es de 9, 10, 11 Deportistas Pero las medallas También te permiten Y los buenos resultados Que Argentina Pueda obtener Más lugares Para más deportes Así que eso es Sumamente Importante Es bueno lo de Hernán También Maxi Porque él Complió en Río Con 19 años El año pasado En Tokio 23 Y no sé Le queda carrete Para una larga carrera En un deporte Que quizás Físicamente No exige tanto Como ser velocista Sí Así que Tiene otro tipo De exigencia física Ya hemos marcado Y hablado con él Acá En la radio Perdón Hernán Urra Estamos hablando de Hernán Urra Hernán Urra Sí Lanzamiento de bala Que compite con Atletas mucho más grandes que él Que es una disciplina Que le permite Tener atletas Con mayor longevidad Y le da un marco De carrera enorme a él Con un arranque Explosivo En Río Y que bueno Te permitió revalidarlo También En el año pasado Bien La verdad que Es muy meritorio Lo que vienen haciendo Un trabajo permanente Y constante No es que termine un juego Y aparecen Cuatro años después Sino que es permanente Vamos a hablar dentro de muy poquitas semanas Tal vez el miércoles que viene Con una de las máximas autoridades De lo que va a ser Los Juegos Juveniles Para Panamericanos de Bogotá En Colombia ¿Sí? Juegos muy importantes Donde bueno Muchos deportistas Que han estado en Tokio Y que han casi conseguido medallas O han tenido medallas Estuvieron en los Juegos Para Panamericanos de San Pablo 2017 Y bueno Vamos a hablar De cómo se prepara Una ciudad como Bogotá Para recibir A las distintas delegaciones Del continente Argentina Va a ir con un número Numeroso Seguramente con más de 200 deportistas Jóvenes de todas las disciplinas Así que Por supuesto Con Paradeportes Estaremos allí Cubriendo el minuto a minuto Esa competencia Queda poquito Vamos a empezar A calentar Calentar motores A contar bien Cuáles van a ser La sede Los lugares Las disciplinas Los deportistas Y Paradeportes Va a estar Una vez más Acompañando A cada uno De los argentinos En este caso Los juveniles Los más chiquititos Que son el futuro Del deporte paralímpico Argentino Así que bueno De atletismo Vamos con eso Antes de entrar Con Facundo Ya nos dirá Damián Si no lo hacemos Por teléfono Dami El tema Hablaba de las lobas Porque se confirmó La lista Que va a estar En San Pablo En San Pablo Se va a disputar La Copa América De San Pablo Del 13 Al 18 De julio Se publica muchas veces Del 9 al 19 Porque es la fecha En la que llegan Y en la fecha En la que se va Pero estrictamente La competencia Va a ser del 13 Al 18 De julio Argentina va a competir Con las lobas Las mujeres Que fueron Subcampeonas Sudamericanas El subtítulo Que lograron En el Senar El año pasado En Buenos Aires Y los varones Son los campeones Sudamericanos Así que La lista De las mujeres Te paso la lista Nico Y toda la gente Para que nos siga Tenemos 12 jugadoras Convocadas por Carlos Cardarelli Que es el entrenador Acompañado por Manuel Cairo Que es el asistente Y también entrenador De la selección Romina Iglesias Y Valeria Ferreira Es el staff Que va a estar Con las jugadoras Y las 12 son Las mismas Son las 12 Que lograron En el subcampeonato En Argentina Mariana Pérez De SICA María Chirinos De SILSA Buenos Aires Liz Paré De SEDIMA Julieta Almedo De SICA De Córdoba Luna Díaz También de SICA De Córdoba Florencia González Del SEP 17 Mariana Redi De SICA Fernanda Payares De Fundación Marcos Sotelo Silvia Linari De SILSA Santa Fe La capitana del equipo Evangelina Paiva De SILSA Buenos Aires Morena Coria De SEDIMA Y Vanessa Rubiola También de SEDIMA Así que Aquí Informando A toda la gente Que nos sigue En este momento También por la fanpage De Basket Adaptado Faba Son las 12 jugadoras Que van a estar En los juegos De la Copa América De San Pablo Que es clasificatoria Para el Mundial de Dubái Que se va a jugar A finales de noviembre Y el lunes Seguramente Ya va a estar La lista confirmada De los varones De los campeones Sudamericanos Mauro Varela Va a tener una reunión Seguramente El domingo El fin de semana Con todo su equipo técnico Y van a definir Y se va a informar Oficialmente Los 12 jugadores Que van a estar Compitiendo En la Copa América Que va a dar cupo Entre 2 y 3 plazas Cupo para el Mundial Así que Esperemos que La selección argentina Los varones Y tanto las mujeres Tengan una gran actuación Para lograr Poder acceder Al Mundial Las que están más complicadas Por un tema De cantidad de cupos Y de cómo Tiene el posicionamiento A nivel internacional Son las lobas Pero bueno Que vienen haciendo Un enorme trabajo Un gran trabajo Recordemos que En el partido De la primera ronda El sudamericano Contra Brasil Perdieron por un punto Nada más 45-44 Y al borde la hazaña Después ya en el partido Final En la final Ahí Brasil Logró una diferencia mayor Pero bueno Argentina va creciendo Va mejorando Así que Quien te dice Que también Las lobas Con todo el esfuerzo Que hacen permanentemente Tengan un gran Una gran actuación Y puedan sumarse También a lo que va a ser El Mundial Lo que le daría Un enorme rodaje Y los varones Bueno Ya siendo campeones Sudamericanos Vamos a ver Sabés que te voy a pasar Nicolás Ferrizo Los grupos Porque también tenemos Los grupos Que salieron recientemente Las lobas van a formar Grupo A Con Chile México Y Estados Unidos Chile México Estacionado Chile es el grupo Más débil del grupo Argentina De Liera Ahí El rival a vencer Es México En este grupo Estados Unidos Por supuesto Como si es una potencia El grupo B De las mujeres Lo componen Brasil Bolivia Canadá Y Guatemala Así que Veremos ahí Canadá también es Un equipo muy fuerte Brasil es el campeón Bolivia ha sido la sorpresa Del sudamericano Que logró el tercer lugar Así que Veremos ahí Cómo terminan Las clasificaciones Y por su parte En el grupo De los varones Argentina va a estar Grupo difícil Con Brasil Con Canadá Y con México Así que Grupo Más que nada Brasil Siendo local también Seguramente Puede llegar a subir Su nivel Canadá también es un grupo Un equipo muy importante Y México Y el grupo A De los varones Quedó conformado Con Colombia Que salió tercero En el sudamericano Puerto Rico Estados Unidos Y Venezuela Y Venezuela Que logró El cuarto lugar En el sudamericano Así que Se viene una Copa América Más que dura Más que interesante Con los mejores equipos Del continente Aquellos que lograron La clasificación En el sudamericano De Buenos Aires Así que Vamos a A vivir de cerca Una Copa América Más que Más que interesante Y bueno Ya lo tenemos A Facundo Rojas Facundo Rojas El capitán De la selección argentina De talla baja El impulsor Del deporte En Argentina Lo tenemos Con video Lo tenemos por teléfono Creo que lo tenemos Por teléfono Ok Por teléfono Entonces Ahí Facundo ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido una vez más A Pará Deportes Hola ¿Cómo están chicos? Gracias por Por llamar No sé si me Si me escuchan bien Perfecto Perfecto Ahí te escuchamos Estamos hablando Con Facundo Rojas Que es el capitán De la selección argentina De fútbol De talla baja Argentina campeona De la Copa América Que se disputó en Lima La semana pasada Hablamos un ratito Con Facundo En el último programa Pero bueno Queríamos poder dialogar Un rato más Bueno Facundo Contanos ahora Con más tranquilidad Nos estás escuchando mejor Hablamos la semana pasada Del torneo ¿Cómo fue esta vuelta? ¿Cómo fue el recibimiento? Contanos un poquito Las vivencias De esta última semana La verdad que Feliz Feliz por el recibimiento Feliz por La promoción La difusión De este título obtenido Así que Bueno Agradecer nada más A toda la gente Que Que nos esperó Y nos recibió Como verdaderos campeones A cada uno de los chicos De los jugadores En sus diferentes ciudades Reconocimiento De De cámaras de diputados Senado De gobiernos La verdad que Sin duda Es una alegría Enorme Nos hubiese encantado Que los Reconocimientos Quizás Hayan estado Un poco antes ¿No? Cuando Estudiamos Estábamos La verdad que Desesperados Por conseguir esos boletos Y Nadie nos abría una puerta Pero Bueno Ahora Creemos que va a haber Un antes y un después Después de este De este título Obtenido Así que feliz Con todos los chicos Tratando de proyectar Ya lo que Lo que se viene Ahora tomándonos Unas vacaciones Pero Sabiendo que hay Compromisos importantes La invitación a la Copa Europea Si Dios quiere Que se va a dar La semana que viene Se va a confirmar Si Que estamos invitados O no Para octubre De este año Y también La organización Del mundial Que Va a ser en Argentina Si así Dios lo quiere También En el próximo año Bien decías ¿No? Ahora para la foto Te lo voy a traducir yo Se sumaron todos ¿No? ¿Crees que La política No termina De haber La importancia Que tiene El deporte En este caso De talla baja El impacto Que tienen los medios Porque seguramente Hay mucho reconocimiento Mucho diploma Porque también Los medios Lo han visualizado Y lo han visibilizado Sí, sin duda No solo la política Sino también Algunas empresas privadas Que fuimos a buscar Alguna ayuda Algún apoyo También encontramos Puertas cerradas Pero sin duda En primer plano La política Los gobiernos Que prometieron Muchas cosas La verdad decía Hoy a otros colegas Esta Esta selección Es muy federal Recorre Durante todo el año Provincias de todo el país Promocionando No solo el deporte Del fútbol De talla baja Sino el deporte Inclusivo Y lo hacemos De forma Gratuita Solo pidiendo Alojamiento Y comida Para que pueda Entrenar La selección Y para poder Promocionar Lo que Lo que hacemos Con tanto Esfuerzo Y sin duda Recibimos Muchísimas promesas Pero Después a la hora De cumplir Esas promesas Todas las puertas Estuvieron cerradas Todas las puertas La verdad que Nos sorprendió Porque no conseguimos Recursos Absolutos De ningún lado Las provincias Que se comprometieron A apoyar Y brindar pasaje A sus jugadores Resulta Resulta que Decían No No tenemos Fondos Y bueno Golpeamos Todas las puertas Y ninguna puerta Encontramos abierta Salvo la de Santi Maratea Y como siempre digo La del gobierno De corrientes Que no solo ayuda A los jugadores De corrientes Sino también A jugadores De otras provincias Pero bueno La verdad que Deja mucho que desear Todavía estamos lejos De una verdadera Inclusión del Estado En el fútbol Pero no solo De talla baja Tengo conocimiento Y sé que hay Muchísimas disciplinas Que están lejos De tener ese respaldo Ese acompañamiento Con tanto esfuerzo Que hacen los deportistas Argentinos Pero bueno Feliz por el título Obtenido Feliz porque Esto es el fruto De años De trabajo Decía Un mes y pico Prácticamente Que estuve lejos Y estuvimos lejos De nuestra familia Con los jugadores Concentrados Totalmente En ir a dejar Lo mejor En esta copa Sabiendo que El objetivo Era llegar A una nueva final Y si podíamos Consagrarnos Mucho mejor Y bueno Así lo fue Así que ahora Bueno A disfrutarlo A obtener Esos reconocimientos Que tanto Necesitan los chicos En su provincia Chicos que Jugadores que eran Totalmente desconocidos En sus ciudades No valorados Y bueno Después de esto Automáticamente Recibieron llamado De consejo de libera Ante cámara De diputados Senado Con distintos Reconocimientos Y se lo merecen ellos Más que nadie Y por el esfuerzo Que hicieron Durante todo el año Quiero contar un poquito Cómo fue el fixture Y quiero me hablarles De Maratea Pero para la gente Que nos sigue hoy Le recordamos Argentina estuvo En el grupo 3 Le ganó Ecuador 6 a 2 A México 5 a 1 En cuartos de final Argentina le ganó A Brasil 3 a 1 En semifinales A México 7 a 0 Y la final fue 5 a 0 Contra Paraguay Para todos aquellos Que se suman ahora Para deportes Para que sepan Cómo fue el recorrido Con la selección Corregime Facundo La más goleadora La valla menos vencida Con una enorme actuación Terminó invicta Con estos resultados ¿Fue así? Sí Sí exactamente Sin duda Esos fueron los resultados Fuimos de menor a mayor Creo que el partido Más difícil como siempre ¿No? El clásico con Brasil Nos tocó cruzarnos temprano En la edición anterior De la Copa Fue en una semifinal Y ahora Bueno el fixture Derivó que juguemos Un fixture medio raro También estuvimos Discutiéndolo mucho Porque entrar Clasificando primero Nos tocó Contra el segundo Del otro grupo Fue raro Pero bueno Lo dejamos ahí Y bueno Tuvimos que Quedar todo Y gastar mucha Mucha energía Ya en esa En esos cuartos de final Eliminando nada más Y nada menos Que a Brasil Que sin duda Que fue el partido Más duro De todo el El campeonato Y bueno Después con México Ya en semifinal Sabíamos que Podíamos asegurar Ya lo teníamos pensado Asegurar el resultado En un primer tiempo Y darle Descanso a los jugadores titulares Para el segundo tiempo Y que lleguen Con toda la energía A la final Y así fue Salió bien Lo planificado Que como decía No es algo No es algo Que sale Del momento Sino que Es un trabajo De verdad Planificado Con un gran grupo De cuerpos técnicos Jugadores Todos Se nos dio Y bueno La ayuda Sin duda A Santi Maratea Que Contanos Cómo fue Contanos un poquito Cómo fue El apoyo De Santi Maratea Usted necesitaba Juntar Dos millones de pesos Para los pasajes Y Santi Maratea A través de sus redes sociales Como hace Habitualmente Con un montón de causas Se puso Al hombro La campaña Lo fuiste a ver vos Con otros dos jugadores Y en poco tiempo Consiguió Los dos millones Y un auto también Sin duda Que sí No solamente Nos colaboró Sino que se tomó Muy a pecho La causa La discusión La promoción Del deporte De las personas De talla baja En un momento Sí Nosotros La verdad Que Siempre estamos Acostumbrados A la hora De tener un viaje Buscar El pasaje Más económico Entonces Ingresamos A las páginas Justamente Donde se compran vuelos Buscamos los vuelos Más económicos Y le pasamos Ese presupuesto Que eran dos millones De pesos Para la delegación Pero a la hora De comprar Los boletos Teníamos que hacerlo Por una agencia De viajes Y ahí cambió Absolutamente Total el presupuesto Porque Cada pasaje Rondaba Entre los doscientos Y los trescientos mil pesos Más cerca De los trescientos mil pesos Cada Cada pasaje Y eran dieciocho pasajes Y se fue el presupuesto Pero bueno Por suerte Como lo dije Acompañó En la mayoría Casi en la totalidad Santi Con su gestión Después se sumó AFA Que acompañó Con cuatro pasajes También Y por supuesto El gobierno de Corrientes Que también Acompañó Como siempre lo hace Pero bueno La mayor parte De esto Lo logró Santi Que sin duda Después también Nos ayudó a conseguir Nuestro medio de transporte Ya que tenemos Una dificultad enorme A la hora de juntarnos Como somos De diferentes provincias Entonces teniendo Un medio de transporte Va a ser mucho más fácil Poder entrenar Y poder realizar Diferentes actividades También Que no van solo Por el lado deportivo Sino también Por el lado social Con Santi Me contacté Gracias A la ayuda Que él brindó A mi provincia En Corrientes Cuando fue La catástrofe De los incendios Que él colaboró Con los camiones De bomberos Y bueno Yo soy periodista Y sabía Por donde venía La mano Busqué el contacto Busqué la persona Indicada Para que Nos ayude A llegar a él Y la verdad No queríamos Molestarlo Pero fue No nos quedaba Otro recurso Porque estábamos Ya comprando Lo que era Alquilando Lo que era Un colectivo Para viajar Desde Argentina Hasta Perú En colectivo Sabiendo que íbamos A tener que pasar Por Cusco Por diferentes zonas Casi tres días De viaje Íbamos a tener Pero por suerte Se destabó Último momento Y pudimos hacerlo Bien Bien Ahí por Santiago Maratea Y bueno Y toda la gente Que te acompañó Ahora le voy a preguntar A Nico Carrizo Le voy a dar la palabra Te quiero hacer una pregunta De color Paco Acá también Juan mucho Con el humor ¿Cuál es la selección Más bajita? La selección Más bajita Porque vi fotos Y había algunos Muy bajitos Claro Sí Sí Hay La verdad Que hay que Trabajar mucho Creo que Como toda Federación Hay que ir Trabajando Esto es algo nuevo Que seguramente Se van a encontrar Errores Y que hay que Trabajarlo en eso Para cada vez hacerlo Mejor Como el fútbol Que cada tanto Va cambiando Y se van sumando Nuevas tecnologías Nuevas reglamentos Pero sí Nosotros por el momento La reglamentación Permite que Jueguen Personas Menores A un metro cuarenta Con una certificación De un genetista Un certificado médico Avalado por Por el Ministerio de Salud De su país Indicando la patología De justamente De talla baja Que tiene Las más comunes Son Acondroplasia Ahí por Acondroplasia Que se pudieron ver En casi todos Los países La selección más bajita Sin duda Para mí fue Guatemala Que fue una de las Revelaciones Junto con Bolivia Este torneo Guatemala Que contaba con Dos o tres jugadores Que eran muy Inferior al metro Veinte incluso Pero tenían Una destreza La verdad Que tremenda Y la selección más alta Para mí fue Paraguay Las imágenes Se puede Se puede notar Lo que eran Los jugadores De Paraguay Pero bueno Decía Hay muchas cosas Que hay que Mejorar Como en todo juego Está hecha la ley Hecha la trampa Entonces Tenemos que ser Muy minuciosos Y seguir mejorando La reglamentación Día a día Pero Paraguay ¿Eran más de uno cuarenta? ¿O llegaban al límite? Se permite Dentro de nuestro reglamento Se permite Que estén Dentro De una lista De buena fe Que la lista De buena fe Era de quince jugadores Dos jugadores Que superen El metro cuarenta Y hasta Un metro cuarenta y nueve ¿Esto por qué Se tomó esta modificación? Porque hay jugadores Hay personas De talla baja Que eligen Hacerse enlongaciones Son cirugías Que justamente Se hacen De estiramientos De los huesos Para crecer un poco más Y de alguna forma Mejorar el estereotipo Digamos De físico De las personas Aunque Aquí en Latinoamérica Hay muy pocas personas Que se realizan Esa cirugía de estiramiento Es más Se realizan cirugía De correcciones Pero bueno Teniendo en cuenta eso Tuvimos que también Abapernos a esa Reglamentación Para no Dejar fuera a nadie Y incluir Y no excluir Hablando de un deporte Inclusivo Entonces se optó Por eso Y sí Yo creo que La mayoría De los jugadores De esa selección Estaban Si no me equivoco En el metro 40 En el límite Sí En el límite Ningún pelito más Ningún pelito menos Pero bueno Como decía Son cosas que Hay que seguir Trabajándolas Y mejorándolas Estamos hablando Con Facundo Rojas Capitán de la selección Argentina de fútbol De talla baja Campeona de América En Lima El impulsor De este deporte En nombre de la provincia De Corrientes Nicolás Carrizo Te hace una pregunta Facundo Facundo ¿En algún momento Primera? Quiero ser campeón mundial Entonces no Es mucha La emoción La unión del grupo Es enorme Es tremenda Así que si Se habla Justamente ya De lo que va a ser El mundial Sabemos que Al ganar la Copa América Somos Candidatos también A obtener Ese primer título Como decía Va a ser una prueba De fuego La Copa Ahora que De la Eurocopa Que se va a jugar En España La cual Estamos esperando La invitación oficial Y Ahí se van a medir Fuerzas Y vamos a ver También para Si estamos Para pelear Contra grandes potencias Como Alemania Holanda Australia España Que también Se están preparando Con todo El mundial Esto de ser locales Eso Lo que Lo difícil De ser local Es que vamos A ser los organizadores Ya nos tocó Organizar La primer Copa América En el 2018 Y La verdad que Como institución No fue nada fácil Estar Tratando de gestionar Que no falten Las hidrataciones Por ejemplo Para todas las selecciones Y tener la cabeza También metida Dentro del campo De juego Para dejar todo Pero bueno Es lo que Nos toca Como Como anfitriones Como organizadores Y También También en este caso Como jugador Capitán de la selección Y Estoy a cargo De Presidio también La federación internacional Así que sé que no va a ser fácil Y bueno Estamos armando Ya un gran equipo Para que salga Lo mejor posible Esta organización Y tenemos Tiempo nosotros Hasta Julio o agosto El plazo máximo Para confirmar Ser sede De esta Copa del Mundo Que sería Un orgullo Ya que somos La primera selección Del mundo En esta disciplina De talla baja Y así como hicimos La Copa América Queremos hacer La Copa del Mundo Y esperamos contar Con el apoyo De todas las instituciones Y que sepan Que va a ser Un evento Único Que Ya Como lo dije No tiene No tiene techo Esto Ha crecido tanto En todo el mundo Países como Irak Pakistán Palestina O sea Es tremendo Lo que se ha generado Pero bueno Esperamos Que sea una gran copa Y que podamos organizarla ¿Cuándo sería la copa? Octubre del año que viene Bien Justo el 25 de octubre Es el día mundial De las personas De talla baja Exactamente Y bueno Tenemos pensado Hacer o la final Ese día O el inicio Bien Perfecto ¿Y va a ser en Capital Federal Y en Buenos Aires O en distintos lugares Argentinos? La idea siempre fue Hacerlo en diferentes provincias Pero Teniendo en cuenta El presupuesto Yo creo que Solamente vamos a Tener que cerrarlo En Capital Federal Y ir a Buenos Aires Bien ¿Cuántos equipos Más o menos? ¿Calculás? Confirmado Ya hay entre 20 Y 30 equipos Ah Un número Perdón Sí 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 En la Copa América Solo fue De 11 países 12 países Exacto La Copa Árabe Fueron 8 países Así que Ya tenés Casi 20 países Sin contar La Copa Europea Que se especula Que van a ser Entre 8 y 10 países También Así que Va a ser un número Importante La última pregunta Facundo ¿Hay precisiones De cuánta La población? Entiendo que en el último censo No hubo una pregunta Puntual al respecto Pero más o menos Está viendo que El 12.9 13% De la población Tiene un tipo de discapacidad ¿Cuántos ¿Cuántas son las personas De talla baja? Aquí en nuestro país Sí Se especula Que una persona Cada 20.000 Cada 20.000 Al nacimiento Hay una Nace una persona De talla baja Sí Sí Creemos Estamos en búsqueda Y seguimos promocionando Para que Sigan apareciendo No solo talentos De fútbol Sino que Gente que se anime A participar De estas iniciativas Muy lindas Que no solo abarca Lo deportivo Y el fútbol Sino también Dentro de nuestra institución El área El área social También Delegamos muchos jugadores A que hagan otras Activas deportivas Como el powerlifting Natación Para badminton Entre otras ¿No? El deporte Sabemos que es vida Es salud Y es social Entonces Es una puerta Enorme Bueno De hecho Hasta una medallista Paralímpica Hemos tenido El año pasado Sí Dentro de nuestra selección Tenemos Uno de los campeones Latinoamericanos De Parabalmi Don Ángel Yelpo Que Bueno Siempre Da un buen protagonismo Cuando le toca Competir Y bueno También tenemos La parte femenina Así que Estamos Seguimos En crecimiento Con el deporte Argentino De talla baja Así es Así es Con Antonella Ruiz Díaz ¿Sí? De hecho Bueno Hicimos el libro No sé si Conocías Hicimos el libro De la historia De Antonella Ruiz Díaz En la colección Somos deportistas Así que Contando toda su vida Y cómo logró Esa medalla de bronce Así que Bueno ¿Quién te dice? Facundo Metemos el libro De la selección Ojalá 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 algún día Ahora estamos Estamos haciendo Lo que es Un docu-serie Que estamos grabando Y se terminó de grabar Ahora en Lima, Perú Con Marcel Sombo Como director general Que justamente Cuenta la historia Y va a ser Creo que la primera vez De Las personas de talla baja Un grupo de personas De talla baja En el Justamente En el ambiente De cine Hablando Respectivamente De inclusión Y De la vida El desarrollo Justamente De la persona En el mundo Y no como Algo Digamos La parte Graciosa Y demás Que siempre Se utilizó Para la persona De talla baja Así que Eso también Está previsto Que para septiembre Agosto, septiembre Salgan Los primeros capítulos Bueno Pues te llamo así No tienen un nombre En particular ¿Verdad? Ustedes ¿O sí? Pulga y pelusa Por Messi y Maradona Justamente ¿Cómo? Pulga y pelusa Pulga y pelusa ¿Fútbol y pelusa? Pulga 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 Por Messi Pulga y pelusa Messi y Maradona Pulga y pelusa Justamente son Dos cacks Y son bajitos Bien, bien Perfecto Fantástico Facundo Bueno Te agradecemos muchísimo Este contacto Queríamos volver a hablar con vos En esta vez Un poquito más Más largo Así que bueno Veremos ahí Queríamos charlar ahí con vos Que quedó un poquito la charla de la semana pasada Sobre el final Pero bueno Conocer más de lo que había sido El contacto con Santita y Maratea Bueno Todo lo que van haciendo ustedes Recordamos el Instagram Que ha crecido muchísimo también Arroba Arroba Talla Baja Argentina Arroba Talla Baja Argentina Ahí toda la información De Del fútbol De la selección argentina Talla Baja Y el contacto con Facundo Rojas Que aparte es el presidente De la asociación Y cualquier vínculo ahí Puede tender el puente ¿Así es Facundo? Claro Muchísimas gracias Chico Y bueno La invitación extensiva Para todas las personas Que quieran sumarse Y colaborar también Con la institución Las puertas están abiertas Un abrazo grande Y que tengamos buenas noches Un abrazo grande Y así pasó Facundo Rojas Capitán de la selección argentina De fútbol De Talla Baja Ganadora De la selección De la Copa América De fútbol En Lima Así que bueno Vamos a ir ahora Gerardo Vamos al primer corte De Paradeportas Radio Porque se nos viene También otra nota Sumamente interesante Con Martín Razaval Así que vamos ya Al corte En Paradeportas Radio Y volvemos Nosotros en el streaming Nos quedamos un ratito Nos quedamos acá Para hablar un poco más De todo el deportado Vamos y volvemos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Con Go Go Los sueños están Para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca a los mejores Eventos del mundo Go Go Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Go Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida Más fácil Y en familia Con Go Go Los goles están Para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Go En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internación domiciliaria Punto or En casa Siempre junto a la familia Desde el día uno Estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación No para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación En la tierra en donde Todo sucede Transformamos San Juan En un polo deportivo Con infraestructura De punta Recibimos los eventos Internacionales Más importantes Porque impulsamos El deporte Y lo convertimos En política de Estado Vos también Sumate a la revolución Del deporte San Juan También pasa con los ciegos Con las personas ciegas Tiene un impacto Importante Pero el hecho Del fútbol Es un gancho Mediático Muy fuerte Y bueno Después Las imágenes Que uno puede ver Son más que interesantes Como Hay golazos Hay muy buenas jugadas Hay muy buenos goles Así que Los festejos Todo eso Acompaña A los medios De comunicación Hoy es de alguna manera Sencillo Encontrar Las fotos El video Poder subirlo a las redes Subirlo a la web Y eso después Repercute también En la política Que la política La que cierra las puertas Antes de un torneo Ve en todos los medios Y ve en las redes Que tiene una enorme repercusión Y enseguida Entregan un diploma Después bueno Queremos que no se olviden A la hora De poder Acompañar Cada una De las disciplinas Como bien decía Facundo Es un deporte muy federal De hecho bueno Él es de corrientes Bueno Estamos ya en vivo Estamos al aire En Paradeportes Radio Ahí Seguíamos Seguíamos Charlando aquí Por el streaming De Paradeportes Antes agradecer Antes de entrar En la charla Con Martín Y Razabal Y también con Cecilia Crevani Que es la coordinadora De TAP De la Asociación Argentina De Tenis Adaptado de Pie El agradecimiento A la gente De ITM Ortopedia Gente de Billy Footwear También a la gente De En Casa De Go Gold De Urquiza Transporte El municipio De Mar Chiquita Y a la Secretaría De Deportes De San Juan Que permanentemente Nos están acompañando Así que a todos ellos Muchísimas gracias Estamos ahí En Paradeportes Nos pueden seguir Por el Facebook Por Twitter Por Twitch Y por el Instagram De Paradeportes Y también por Natación Paralíntica Argentina Por FADEPAC Y por Básquet Adaptado Faba Vamos ahora sí A la segunda nota Vamos a extendernos Un poquito A las 10 Haremos el cierre Con AM1220 Y después seguiremos Unos minutos más Junto con Nicolás Carrizo Para hablar De tenis adaptado de pie Vamos a presentar entonces A Martín Irrazábal Ahí te veo a Martín Y a Cecilia Crevani Hola Cecilia ¿Cómo están? Buenas noches Hola ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos a Paradeportes Radio La primera vez en Paradeportes Así que también es un gusto Para nosotros Que estén acá Que se sumen Ahí le pido a A Damián Que lo sume a Nicolás También en la charla Así nos vemos los cuatro A toda la gente Que nos sigue por la radio Como estamos por streaming Nos podemos ver las caras Sí Con nuestros entrevistados Así que bueno Saludarlos Agradecerles por el tiempo Así que vamos a estar charlando A las 10 Cortamos para la radio Pero seguimos un ratito más Con ustedes Para hablar de bien Para hablar bien De qué se trata El tenis adaptado de pie Bueno primero Saludo a Cecilia Sí A Cecilia Que es la coordinadora Periodista Cecilia También egresada De TEA y Deportea Coordinadora de la Asociación Argentina De tenis adaptado de pie Profesora también Y como periodista También cubrió Los Juegos Paralímpicos de Tokio Tanto para Deporte B Como para la TV Pública Así que está metida de lleno En la temática Y a Martín Irrazaba El presidente De la Asociación Argentina De tenis adaptado de pie Bueno ahora sí Buenas noches a los dos Bienvenidos ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Y gracias por la invitación No por favor Ustedes Bueno Cecilia ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Lo mismo que Martín Gracias por la invitación Y por proponer difundir El tenis adaptado de pie Bien porque siempre hablamos O siempre Dentro del tenis Lo que más se lleva Es el tenis adaptado El tenis paralímpico El tenis en silla de ruedas Con Gustavo Fernández Con Florencia Moreno Bueno Es el tenis Que tal vez tiene más repercusión Pero existe también El tenis adaptado de pie ¿Sí? Que no es para Como decíamos No es paralímpico Porque todavía No están los Juegos Paralímpicos Pero bueno Queremos saber de entrada Un poco es ¿Cómo se juega el tenis adaptado de pie? ¿Quiénes pueden jugar Al tenis adaptado de pie? Y le pregunto a Martín Que es el presidente De la asociación Para que nos dé un poquito El puntapié inicial De cómo hace 10 años Comenzaron con esta iniciativa Sí, bueno Nosotros Yo personalmente Empecé en silla de ruedas En Lomas A través de De una noticia En crónica Y en silla de ruedas Arrancamos A los meses Pocos meses Empezamos a A mostrar de parado Y ahí arrancamos En Avellaneda Y empezamos a Los principales Éramos chicos Con prótesis Amputados Y bueno Ahí empezamos a A formar Lo que es Hoy A nivel internacional Lo que es el tenis adaptado de pie Estuvimos en Avellaneda Empezamos a trabajar En un lindo equipo En la cual Armamos La asociación Que hoy tenemos Personaía jurídica Empezamos a A juntar Equipos de todo el mundo ¿Sí? Empezamos con Con Chile Con Brasil Con Estados Unidos Arrancamos El primer torneo En Chile 2014 El segundo torneo Se hizo en Chile También 2015 Y ahí Donde arrancamos El primer torneo Internacional Que Fue lindo Porque En ese momento No teníamos espacio Para hacer un torneo Grande Y nos prestaron El predio De Racing Club Fue a donde Ahí Empezamos a salir A la luz En los diarios En los medios De comunicación En la radio En la tele Y bueno Hoy por hoy Estamos creciendo Recorrimos Brasil México En el 2016 Salimos campeones En Brasil Recorrimos Estados Unidos Houston Y bueno Ahí le empezamos A dar Un poco de forma A nivel internacional ¿No? Hoy por hoy Tenemos la ayuda Del Club Nueva Chicago Del Delco Cabrera Avellaneda Y estamos ahí Con la propia Cecilia En el Racing Club Bien El tenis adaptado de pie ¿Es un invento argentino O ya estaba creado? El tenis adaptado de pie Se arrancó En el 2012 Se arrancó En el 2012 A través de Oscar Reynoso Amputado Bilateral ¿Sí? Fue amputado Por un cáncer De ahí Él empezó a entrenar En Vélez En el Club Vélez Yo me lo encontré En el 2012 Justo cuando él Estaba por viajar A España Oscar Reynoso Es el vicepresidente Del tenis adaptado de pie Hoy con 61 años Es una De la joya Del paradeporte Porque hace tenis Boxeo Fue su campeón En taekwondo Hace todo tipo De deporte Y Él fue el que Me tira la idea A mí En una clínica De chicos amputados En la cual De ahí Empezamos a formar Lo que hoy es El tenis atado de pie Y Bueno Nada Acá estamos Trabajando a full Antes de pasar Cecilia Decías Jugaste al tenis en silla Que no te sentiste cómodo En la silla No te adaptabas a la silla Te parecía difícil Y de ahí Entonces la posibilidad De hacerlo de pie Era cómodo en silla En la silla de ruedas Muy cómodo para mí Pero Como te digo También Hice Lo que Para volei De sentado También Hice un lindo Entrenamiento Se armó un lindo Equipo Viajé a Mar del Plata Córdoba Estaba con la Profe de hoy Que es la organizadora De todos Que es el Para volei Que es Laura Cometo Laura Cometo Sí Una genia El tema Es que digo Si yo tengo prótesis Porque Voy a jugar De sentado Porque voy a hacer deporte En silla de ruedas Pudiendo hacer más Sí Pero Todo me resultó cómodo El volei adaptado En silla de ruedas También O sea A mí me resultó cómodo Me gustó Víjense Lindo compañero Pero el tema Es que Mi interior Pedía más Mi interior Pedía más En el sentido de que Vamos a jugar de parado Empezamos a jugar de parado Aparte Yo hago fierros Hago boceo Y Y también Ahora se sumó Algo más lindo Que Hace dos sábados atrás Hubo un Un torneo En el Senar De atletismo En la cual con Oscar Reynoso Hernán Ruiz Jonathan Y hay otros chicos Empezamos a correr Empezamos a hacer atletismo Y eso para mí Es tocar el silo Con las manos O sea Amputado bilateral Como yo Y estar dentro De las pistas Del Senar Es estar allá arriba Fue Fue tocar el silo Con las manos Para mí Le contamos a la gente Bueno Vos sos amputado bilateral Y tus prótesis Tienen un nombre Tienen un nombre En particular ¿Verdad? ¿Qué le pusiste? Sí Fue a doble discurso No lo mío Porque Digamos Las prótesis Vienen con una marca ¿Sí? En la cual Siempre venimos luchando Para que La marca Otobox Seamos Emponsorizados A nivel Internacional ¿No? Es una marca Reconocida Y venimos luchando Por eso Pero también Al mismo tiempo Mi personalidad Y Mi fanatismo Como todos saben Y para mí El más grande De toda la historia De todos los tiempos Diego Armando Maradona El mejor del mundo De Messi Y para mí Fue un homenaje Hacia ellos Porque Yo jugaba al fútbol Y jugaba muy bien Jugaba muy bien Al fútbol Y Y ellos me representan Ellos me representan A mí en el deporte Y no quiero que nos representan A todos los argentinos Y nada Hoy estaba llorando De la felicidad De que bueno Salimos campeones de vuelta Y tengo ese sueño interior Que tenemos todos los argentinos Que queremos una alegría más Como pasó en el 86 Por eso Mi prótesis Tienen el nombre De Diego Armando Maradona Y Lionel Messi La zurda La de Diego Y la derecha La de Messi Bien ahí Bueno Vamos a pasar a Cecilia Un ratito Cecilia Crevani Como decíamos Profe Periodista también Coordinadora De la asociación Bueno Contanos Cecilia Te voy a cortar Para hacer la despedida En la radio Pero seguimos nosotros Aquí en las redes Y seguimos por todo streaming ¿Cómo fue que te involucraste En este deporte? Bueno A mí me llegó Una propuesta Primero de un profe Que trabajaba conmigo También en Racing De Esteban Afranchino Que estaba trabajando Junto con los chicos En otro club Y bueno Por circunstancias De la vida Él No podía Seguirlos No podía estar disponible Para ellos 100% Sigue trabajando Con nosotros Por atrás Pero no podía estar Presente en cancha Entonces bueno Me propuso Llevar adelante esto La verdad que al principio No voy a mentir Pero Martín lo sabe Me asusté un poco Porque no sabía No estaba muy interiorizada En el tema Si bien por ahí Trabajé cubriendo los juegos Y demás Pero no Nunca había trabajado Con un amputado Nunca le había dado clases A un amputado Entonces Sí tenía un poco de miedo Porque digo Bueno ¿Con qué me voy a encontrar? O ¿Cómo voy a trabajar De esta manera? Porque no Digamos En los profesorados En los cursos No te enseñan A trabajar con gente O sea Vos trabajás Con gente convencional Entonces bueno Buscando mucho Buscando muchos videos Que ellos también Me ayudaron Y me empezaron A pasar información Y ya interiorizándome Con ellos Y hablando más En profundidad Bueno Me fui adaptando Justamente a ellos También Y adaptando las clases A su manera De poder jugar Que en realidad Yo me di cuenta Que no les tenía Que poner ningún título Ni nada Porque ellos Desde el primer momento Me dijeron Hacé una clase normal Nosotros te vamos A seguir al mismo ritmo Y bueno Después con cada uno Iba viendo Su situación Pero Junto con la profe Con la que estamos Trabajando ahora También Oriana Fernández Armamos las clases Normales Con la parte física La parte de tenis La parte táctica Algunos quizás Están un poco más avanzados Porque vienen hace tiempo Bueno Con Martín Charlie Que también venía hace un tiempo Oscar Que ya están más avanzados Porque ya jugaron torneos Tienen Tienen toda esa preparación Y un montón de chicos Que se sumaron nuevos Que no tenían idea De lo que era El tenis Y nos vieron Atrás de las redes Se sumaron Y bueno También están aprendiendo A la par Bien Estamos hablando Con Martín Irrazábal Presidente De la Asociación Argentina De tenis Adapto DP Con Cecilia Crevani Que es una de las Profes y coordinadora Nosotros vamos ahora A cerrar Aquí en AM1220 Siga Gerardo Subirana Ya le enteramos El programa Nos volvemos a encontrar El próximo miércoles A las 21 De 21 a 22 Pero nosotros ahora Todos aquellos que nos siguen Que son un montón Ahora en las redes A través de la Facebook, Twitter De YouTube Y del Twitch Así que vamos a seguir Charlando un ratito más Con Cecilia Y con Martín Así que si están Escuchando la radio Y se quieren sumar Entren a las redes Para deportes Para seguir con esta charla Así que a todos los que están En AM1220 Les mandamos un saludo Y el próximo miércoles Nos volvemos a encontrar Aquí en Paraleporta Radio Esto es pasión